hola qué tal chicos cómo están esta ocasión tenemos con nosotros el galaxy j4 plus este dispositivo está bloqueado por medio de una contraseña pino patrón te voy a enseñar el método para que puedas botar este bloqueo y puedas utilizar tu equipo nuevamente antes que empecemos yo retiré lo que fue chip y memoria quizá ya que toda la información se va a eliminar del dispositivo en segundo lugar debes de tener una batería del 60% y el equipo debe de estar totalmente apagado ya que hicimos estos tres pasos del lado derecho está el botón de subir y bajar volumen vamos a presionar volumen arriba junto con power es el volumen arriba y power cuando prenda tu pantalla vas a soltar power y 3 o 4 segundos después la tecla de volumen arriba aquí nos está apareciendo la marca nos tiene que dirigir a nuestro menú recovery que la mayoría de ustedes ya lo conoce aquí está con la tecla de volumen menos nos dirigimos a la opción que se llama white data factory reset y presionas power una sola vez para confirmar aquí nos da la opción de no y es nos realizamos con volumen menos a la opción de yes y presionamos nuevamente power el equipo se va a empezar a formatear esto llega a tardar algunos minutos o segundos depende la información que tenga este dispositivo habita lo hizo rápido pero en algunas ocasiones se llega a tardar hasta un minuto ok después de este proceso nos da la opción del robot system presiones nuevamente power el equipo se va a apagar va a encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado sin contraseña de esta forma estamos quitando el bloque de pin patrón contraseña que le hayas puesto a este dispositivo ya solamente queda esperar que el equipo reinicie esto tarda igual unos tres o cuatro minutos hay que ser algo pacientes y ya puedes configurar nuevamente tu dispositivo si este teléfono no puedes apagarlo porque te pide la contraseña o el pin o el patrón que le hayas puesto a este teléfono en la descripción del vídeo te estoy dejando un link del otro vídeo donde te muestro si no puedes apagar el dispositivo que tengas que hacer para poder hacerle el hard reset espero te haya funcionado este pequeño tutorial si es así no olvides dejarme tu manita arriba suscríbete al canal y nos vemos en la próxima cuídense bye y 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